El aniversario número 13 del Museo Interactivo El Trompo se celebrará con grandes sorpresas. Así lo dio a conocer Rosario Ruiz Camacho, directora del recinto. Este próximo domingo 12 de diciembre vamos a tener nuestro 13º cumpleaños, ya El Trompo ya entra a una edad importante, 13 años de estar dando y brindando el servicio a la comunidad tijuanense, ojalá nos puedan acompañar. Indicó que durante la semana tendrán actividades importantes, no solo de manera presencial, sino también virtuales a través del Facebook El Trompo. Toda la semana vamos a tener actividades, no nada más presenciales, sino también virtualmente. Estamos por medio de la página, por medio de Facebook Live, y pues es muy divertido venir al museo porque van a poder apreciar las instalaciones que están abiertas, la nueva exposición de pandemia. Las actividades comenzarán este jueves para culminar el 12 de diciembre, teniendo el horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde, y el costo será de tan solo 45 pesos adultos y niños. Las salas que estarán abiertas al público son Explica y Experimenta, las cuales llevaban toda la pandemia cerradas, por lo cual están ansiosos de reabrir sus puertas. En estos espacios, tanto grandes como chicos, podrán tener contacto con la ciencia, tecnología, con distintas especies de animales, y lo mejor es que aprenderán mientras se divierten. Mandarles un caluroso y una invitación muy atenta de parte del Consejo Directivo del Museo Interactivo El Trompo, el señor Jorge Curio y Rojo, presidente del mismo, pues les hace una cordial invitación, que nos visiten, que disfruten su museo, que es único en la ciudad, y que estamos siendo muy cuidadosos con todos los protocolos de higiene. Es 9 de diciembre hasta el día 12 de diciembre, que es domingo, vamos a estar de fiesta todos estos días, a partir de las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Acompáñenos, por favores, va a ser días de fiesta. Muy bien, ya lo sabes, no te puedes perder el aniversario número 13 del Trompo. Yo me despido, mi nombre es Ashley García, con imágenes y edición de Roberto Delgado para El Imparcial.